Adrián Sotelo, bueno míster, de nuevo compareciendo, ya encarando la penúltima semana de la temporada, ¿cómo ha ido esta semana de entrenamiento? Bueno, la semana como siempre, los chicos muy enchufados, yo además he estado fastidiado, como te he comentado Miki, así que bueno, han estado quitando hoy, han estado a cargo de Carlos, de Jaime y de Cristian, que al final son tres grandes profesionales y saben llevarlo perfectamente pese a la juventud de todos, entonces bueno, yo lo que me han comentado es que al final los chicos están con muchas ganas, lo he podido ver hoy, con mucho hambre de poder conseguir ese posible ascenso, que lo tenemos cerca, pero bueno, hay que intentar cerrarlo cuanto antes. Además, importante haber recuperado la dinámica ganadora ante 100 pozolos después de un mes de mayo que no fue tan positivo. Sí, bueno, a nivel de resultados, ya lo hemos hablado otra semana, Miki contra Lida, creo que hicimos un partido serio, nos faltó tener el acierto de cara a gol, contra Orcasitas, partido también muy serio, lo que pasa es que tuvimos errores muy puntuales y muy groseros y nos alejaron mucho de la victoria, aunque luego estuvimos a punto de empatar y contra, bueno, Valde Bernardo ya al principio del partido creo que fue bastante erróneo por nuestra parte, ¿no? Al final, la diferencia de estos días con el día de 100 pozolos es la determinación con la que salimos. El día de 100 pozolos creo que salimos como un equipo ganador, un equipo que cada acción la quería ganar, que quería acertar, porque yo ya la intencionalidad la doy por hecha, ¿no? Pero un equipo que quería acertar y acertó, ¿no? Que salió con sangre en los ojos y con ganas de ganar, con ganas de celebrar un balón parado defendido, eso es muy importante en estas últimas jornadas. Y ya para acabar, un mensaje para la afición de cara a este próximo partido en el que pueda haber una buena gesta dentro de que no es oficial y sobre todo que es el último partido en casa. Bueno, organdeños, llevamos un año que hemos estado con vosotros en las gradas, que hemos sufrido también con vosotros, creo que a nivel de local, lo hablábamos con Carlos el otro día, somos el mejor local de toda la primera regional, creo que merece la pena bajar al municipal a ver al equipo y sobre todo en un día como el domingo que el equipo puede volver a preferente o que no sea oficialmente, pero sí oficiosamente. Así que bueno, animaros a todos, queremos que estéis con nosotros, que llenéis el municipal y que seamos todos juntos de preferente otra vez. Pues muchas gracias, Adri, y la mejor de las suertes para el partido el domingo. Muchas gracias a ti, Miki.